Que México te ama, que nunca estás triste, porque de nombrarte el alma se enflama. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas de ellas. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas de ellas. Por patria nos diste, de lindo suelo. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas de ellas. Mi Virgen Bronchera, mi Virgen Morena, eres nuestra dueña. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas de ellas. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas de ellas. ¡Gracias! Gracias. Gracias.